El podio tenemos, el podio de las leonas, exactamente, el momento del reconocimiento de la medalla de plata Para estas chicas, el aplauso, el orgullo, en el podio, los brazos en alto El momento de recibir la medalla de plata, la del segundo puesto, es cierto, porque a él le tocó perder la final Contra Países Bajos, el mejor seleccionado del mundo Y ahí estaba todavía derramando algunas lágrimas más, Belén Succi, la arquera, ¿no? Ahí está, la primera que se colgó la medalla ¿Último juego para ella? Sí, último juego, probablemente para otras jugadoras de las leonas también, aunque no está todavía claro el panorama Pero podría haber sido el último juego de Nuevo Barrio Nuevo, de Delfina Merino Hay que ver cómo viene la renovación, recordemos igualmente que para el próximo Juego Olímpico faltan tres años nada más Claro Porque este se corrió uno Se pegoteó Dentro de tres años habrá un nuevo Juego Olímpico Lágrimas que son de cierta tristeza, como dijo Cachito Vigil, pero también del orgullo de estar ahí De todo el sacrificio que se hizo para estar ahí, entrenando con todas las dificultades que tuvieron en un año de pandemia Y con tantas restricciones que hubo en la Argentina ¿Vos sabés que esto no lo habéis visto? Cómo se van coronando y colgando medallas entre ellas, ¿no? ¿No será particularmente en este podio o siempre es así? Me parece un gesto maravilloso El Delfina Merino que cuelga la medalla de una de las compañeras Uno a una, la emoción Y el podio que terminó en esto Claro, ahí está Las chicas cantando Sí, sí, sí Qué orgullo, qué emoción Tenían que terminar de esta manera Sí, sí, ¿qué te parece? Porque es cierto, es la tristeza del principio Pero después ya inmediatamente está esto, ¿no? Esto queda para siempre Bueno, la derrota también queda para siempre Pero digo, el podio y el orgullo de haber llegado hasta ahí De plata Qué bárbaro Y así lo valoró también Carlos Chapa Retegui El entrenador de las leonas Que también anunció que no va a seguir como técnico de los leones De los varones Va a seguir solamente dirigiendo a las chicas Esto dijo